Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discota Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, taki. Taki-taki. 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 Who you gonna leave me for? You hoes got no class, You bitches is broke still I be talking cash When I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I'll get high in the party You threw a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try But no one can stop me What my tacky-taki wants Yeah, my tacky-taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki 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 Taki-taki